Música Algunas funciones específicas parece que por algún error el director de IDECO incluyó unos currículos que no tienen nada que ver no se pide aprobar los currículos no pasa por acá solamente las funciones solamente las funciones ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno en aras del tiempo entonces vamos a comenzar lo más rápido posible la convocatoria al consejo corresponde a la sesión ordinaria número 2 del año 2019 esta en su punto número 1 dice que la acta anterior queda pendiente el punto número 2 corresponde a la orden número 1.611 de la DAF solicita acuerdo al consejo para aprobar la ejecución de funciones específicas a su malzada a personas naturales respecto a la contratación de un técnico a desempeñarse la dirección de operaciones funciones específicas se detallan en oficio aludido ¿En votación? punto 3 ordinario 1.612 de la DAF solicita acuerdo al consejo para aprobar la adquisición de vestuario invierno 2019 a través de convenio marco por un monto de 30.930.480.000 pesos IVA incluido con la empresa Edenred específicamente se adquieren cupones valorizados de vestuario para posterior entrega a empresas que confecciona una vez que sean recibidos conforme por la posibilidad de cantidad de vestuario se detalla en oficio aludido ¿Te aclarar la idea o no? ¿Sí? ¿Te aclarar? ¿No? Ok votamos todos punto 4 ordinario número 1 de la DAF solicita acuerdo al consejo para aprobar la contratación directa de la concesión para la administración de terminal de buses o sorno a la empresa servicios Vectel limitada RUT número 76.262.735.8 a contar del 1 de febrero del 2019 al 28 de febrero de 2019 un mes por un monto pensual a enterar en arcas municipales de 45.503.571 pesos ¿Vale? Consejal Hernández Gracias Se dice por revocación de propuesta anterior ¿Se puede mencionar por qué se le revocó la información? Se habían equivocado en el cálculo de los porcentajes que daban puntaje para la adjudicación O sea se le estaba adjudicando mayor puntaje a quien ofrecía menos y menor puntaje a quien ofrecía más dinero para el municipio Hay un error que se ha cometido administriamente por lo tanto estoy administriadamente en el sector de la medida del caso por lo tanto que se cometió Esa es la razón En un mes Aproba punto 4 Punto 5 Ordinario número 13 Gracias ¿No ha votado? ¿Ah no ha votado? No Ah perdón No Está bien quedado ¿No ha votado? Está bien quedado Punto 4 Ahí está el número ¿Votamos punto 4? ¿Ya? ¿Está votado el 4? No, pero no lo votamos 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 Está el 4 El 4 de ese El 4 de terminal de Bucé El terminal de Bucé Sí ¿Está aprobado? ¿Está aprobado? ¿Se marcó la misma votación anterior? Sí Bueno Hago la pregunta ¿Qué se pone? ¿Está votado el 4? ¿Está votado el 4? Ok 5 Ordinario número 13 De la DAF Solicita acuerdo al Consejo Para aprobar la ejecución De funciones específicas En la zona de sumanzada Personas naturales Respecto a la contratación De dos administrativos A desempeñarse En el departamento de turismo Dependiente de la elección De desarrollo comunitario Funciones específicas De tener oficios adjunto ¿Qué le decía? ¿Está votado el 5? ¿Alcalde? Sí ¿Perdón? Sí Consulta Respecto de nuestro parque Me parece que es la primera vez Que llega una persona Que va a atender Ese sector Con todo lo que tiene Con todo el desarrollo Que ha tenido Y con toda la historia Que contiene Me imagino que Pasó algún filtro De conocimiento De eso Habrá inducción acá Cuando se califique El personal Por eso Se tiene que calificar El personal Seguramente vamos A pedir varios Con currículos Buscaremos la persona Adecuada Y después se le hace La inducción Para que se haga cargo Por eso que le decía Que los currículos Se juntaron Ahora no vamos a responder ¿Portaron? ¿Sí? Punto 5 aprobado Punto 6 Ordinario número 17 Del ADAPS Se legita acuerdo El consejo Para aprobar Reemplazo De representante De empleador Ante el comité De bienestar De ilusión Y de la usorna Representante propuesto Por el señor alcalde Señora Carla Benavidio Enrique En rempaso De don Gastón Fernández Báez Conforme al artículo 10 De la ley Nº 19.354 Del 2001 Porque mi Gastón siempre anda conmigo Nunca tiene Posibilidad de estar En reuniones Señor Castilla ¿Las razones por las cuales Se hizo este cambio Alcalde? Eso es lo que acabo de decir Es que Don Gastón siempre anda conmigo En diferentes lados No tiene nunca tiempo Para estar en las reuniones Nos faltaban Siempre estábamos ¿Ah? ¿Ya? Se reemplaza Se reemplaza Se cambia ¿Para siempre? No, no, no Se cambia ¿Para siempre? Se reemplaza Se reemplaza Se reemplaza Ahí está ¿Falta uno? Ahí está Siete Ordenidad de número 18 De la RAF Se legita acuerdo Al consejo Para aprobar La ejecución De funciones específicas Honorarias O sumanzadas Personas naturales Respecto a la contratación De un profesional A desempegarse En la oficina Adulto Mayor Dependente De la edición De desarrollo comunitario Funciones específicas Se está en el oficio Aludido Alcalde ¿Cómo está conformado Ese equipo Del adulto mayor Tenemos algún encargado Un encargado Una secretaria Y otro profesional De apoyo Se habían las tres personas Que trabajan en esa parte ¿Y lo que se estaba solicitando aquí? Ah, perdón Adulto mayor Esta persona Adulto mayor Hoy día está Dejamos hablar Grisel Grisel Hoy día asume Grisel Vargas ¿Cierto? Como encargada Del adulto mayor Y con un profesional De apoyo Parece que hay una secretaria Ah Ahora se cae una secretaria Otro profesional Tres personas Tres personas Claro Con esto Es que es un grupo Bastante grande La verdad que Con esto Alcalde Ah Perdón ¿Puedo? Sí Más que nada Porque especifican Otras funciones Que habíamos planteado Nosotros en el Consejo Municipal Un poco Que la mayoría De los que estaban Trabajaban más Con las personalidades jurídicas Y aquí se trabaja Y aquí se trabaja El área de casos Como muchos adultos mayores La cosa más social La cosa más social Vamos a rascar Vamos a implementar Todo un sistema De Ya más adelante Vamos a contar Lo que estamos planificando Con respecto a esto Muy bien Es potenciar La persona No está andando abasto Se cambia El señor Don Jaime ¿Cuánto se llama? Castillo Pasa a social A social Al departamento social ¿Ya? Siete Ocho Ordinario número 21 De la DAF Solicita acuerdo En el Consejo Para aprobar La ejecución De función específica Honoraria de suma alzada Paso a naturales Respecto a la contracción De un administrativo A desempeñarse En la oficina De asuntos indígenas Dependiente De la dirección De desarrollo comunitario Funciones específicas Detallan En el oficio aludido Alcalde ¿Verdad? Sí Se señala De Encargado de oficina ¿No? Encargado de oficina Exactamente Pero No hacer la persona Solamente Trabajo administrativo ¿No? Acá es lo que se señala Orientar Apoyar A las comunidades Sociales e indígenas En la formación De proyectos De desarrollo social Y territorial De la energía Potencial De la cultura Mapuche Esa es como la función Esa es la función O sea Va a ser un trabajo Administrativo Vamos a ver la forma De cómo potenciamos Un poquito más esto Esa es tal forma De poder hacer funcionar Un departamento Que Está en los momentos Hay que ser claros No ha funcionado muy bien Hemos tenido La fuerza suficiente Porque la persona Que estuvimos Hasta hace algún tiempo Ya no está ¿No? ¿Hubo cambio? No, no Estaría Esa persona Fue requerida En un juzgado Policía local Ya se fue Pero le dirían En el futuro Poder Instalar Potenciar Digamos Más allá De tener Administrativo Con más compromiso Claro Con más trabajo En terreno Con más Preocupación De los temas Indígenas Hay un trabajo Pendiente Alcalde Exactamente Que deberíamos potenciar Sí, estoy de acuerdo Va a pasar lo mismo Más adelante Va a pasar también El tema de la juventud Tampoco no vamos Poder echar a andar Es el tema La juventud Tampoco funciona Pero eso viene Más adelante Bueno Para este es el caso Punto 8 Aprobado Punto 9 Demorando Número 1 Departamento de Legislaciones Hay 4 letras O 3 3 3 Vamos votando Por letras Por favor Demorando Número 1 Departamento de Legislaciones Ordinario Número 120 De la Comisión Técnica CEPLAN Solegita Acuerdo Del Consejo Para adjudicar Propuesta Pública CEPLAN Número 96 Es el caso 2018 Y de Número 2308 Guión 112 LP 18 Servicio De sala Cuna Para los Hijos Hijas De funcionarios Funcionarias De la Ilustria Municipal de Osorno A las Siguientes Líneas Oferentes Y Monto A Línea Número 1 Servicio De sala Cuna Para los Hijos Y Hijas De Funcionarios Funcionarias De Ilustria Municipal de Osorno Municipal de Osorno Al Oferente Andrea Angélica Avendaño Santana Rúm Número 13 1.821.594 Guión 6 Por un monto Mensual De 200.000 Pesos Impuesto Incluido Por 12 Meses Señora Verena Una duda Ella es La oferente Que siempre está El jardín Infantil Que siempre funciona Con De sala De sala Cuna O van Cambiando Año 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 ¿Quién Te acargo A esto? ¿Quién Va a esto? Sergio Vas a hacer Consulta Tal vez Sí No Así es La misma La pregunta Ella no ha tenido Ningún problema Contractual Con Con la evaluación Anterior Sergio Buenas tardes Presidente Sobre la primera Pregunta Es la misma Oferente Que se ha presentado De hace varios Procesos Licitatorios Sobre los problemas No he tenido Antecedentes Que En mi escritorio Ni al alcalde Tampoco lo han llegado Así que no Como municipalidad No hemos recibido Esos reclamos Que a lo mejor Pudiera tener O que usted dice A ver Esa es la consulta Que esto sea Para el municipio Para salud Y educación Partimos con el municipio Detrás Votando El número De Chicos que van A estos jardines ¿Cuántos Somos los que cancelamos Nosotros? La municipalidad Tiene un chiquitito Un niño La salud Tiene tres Y el DAEM Tiene trece Trece Ya no son tantos Poco Los municipales Tan flocos Poco productivos Los municipales Marejitos Sí Estamos Bien El único Ok Un árabe 11 9A 9B Línea número 2 Servicio de salud Salacuna Para los hijos E hijas Funcionarias Funcionarios De ilustre Bucelado Sondo Departamento de Salud Al oferente Andrea Angélica Bendayo Santana Rúr número 13 1.821.594 6 Por un monto Mensual De 200.000 pesos Impuesto Incluido Por 12 meses Línea 2 Línea 2 Letra B Aprobada 9C Línea 3 Servicio de Salacuna Para hijos Y hijas De funcionarios Funcionarias De ilustre Envolucionario Sondo Departamento De Educación Al oferente Andrea Angélica Bendayo Rúr número 13 1.821.594 6 Por un monto Mensual De 200.000 pesos Impuesto Incluido Por 12 meses De 200.000 pesos Aprobado En consecuencia Se aprueba Íntegramente El punto Número 9 Punto 10 Memorando Número 3 Departamento De Legislaciones Ordenado Número 1 Comisión Técnica CEPLAN Solicita Acuerdo Del Consejo Para adjudicar Propuesta Pública CEPLAN Número 87 Slash 2018 Y de Número 2308 Guión 88 Guión LP18 Construcción Oficina Cementerio Municipal Al oferente Hernán Marcelo Mayor Gajalvarez Rúr número 12.594.066 Guión 8 Por un monto De 43.940.685 Y va incluido En un plazo De ejecución Del diseño En un plazo De ejecución Del diseño De 120 Díaz Correa ¿No será de la obra? CEPLAN 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 De la obra ¿Cierto? De la obra Correjo Diseño Por obra ¿Ya? ¿Se puede? Sí ¿Sí? Ejecución De la obra De la obra ¿Sí? 120 días Correa ¿Ya? 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 ¿Cómo estamos entonces? Ahora Con esto Aclaro también Una vez instaladas Estas oficinas Con más Más espacio Y más comodidad Vamos a tratar De armar Un departamento social Interesante Arriba ¿Cierto? Para que estén También el sector De Raguarto Que la gente Que quiera hacer Algunos trámites Lo van a entender ahí ¿Ah? Darles atención Más la parte social Esa es un poco la idea Que todo se maneje Desde ahí Muy bien 11 Ordinaria número 9 Rentas y patentes Se necesita Acuerdo Al consejo Para aprobar Traslado de patentes Alcoholes Y ni mercado Comestible Y abarrote A nombre de RILSPA RUT número 76.608.802-3 Para local Ubicado en calle Arturo Prat Número 1450 Local 1 Osorno Desde calle Santiago de Rosa Número 1423 Osorno En votación ¿Estamos? Aprobado El punto 11 12 Ordinario Número 4 Salud Solicita acuerdo El consejo Para aprobar Bases del concurso Público Para proveer Cargo de director O directora Del centro de salud Familiar Quinto Centenario De acuerdo Al artículo 32 Del estatuto De atención primaria Don Carlitos Subarga Si solamente Un alcance Señor alcalde Dentro del cronograma Del proceso Del concurso Se indica La aprobación De las bases Por el consejo Municipal El día 3 Del 1 Estamos a 7 La publicación El día El día 6 Del 1 Y el retiro De base A partir del día 7 Desde hoy Desde antes Que estemos aprobando Esta base Tendrían que adaptarlo A los tiempos ¿Se puede eso? Si no hay problema Si no hay problema Ya Yo también tengo Una duda En el punto 4 No sé si fijaron Dice duración Del contrato 3 años Y en el 5 Dice Que es de planta Si No Pero de planta No es No quiere decir Definidad No La condición es planta Pero dura 3 años ¿Eso es? Ya ok Ya ok Tenía esa duda Las fechas se adaptan De acuerdo a Se tramite este proceso Ah ya Ya ok Estaba aprobando las bases Cuando se publican las bases Cuando se publican las bases Colocan las nuevas fechas Carlos Ya Perdón Ahí sí Alcalde Entonces Significa que Aquí en la Municipalidad Hay plantas De 3 años No La condición jurídica Es planta Porque aquí dice Equipo Dice acá Dice Tendrá una vigencia De 3 años De acuerdo a un artículo Y después dice Calidad de contrato Planta Claro Es que existe Una calidad Planta Contrata Y un horario Y un horario ¿Ya? Entonces Lo que se ven acá Es la condición de planta Condición Planta Planta no quiere ser indefinido No Las plantas Por 3 años En la condición que tiene De su contrato Es planta Es planta Eso quiere decir Que tiene más beneficio Que el resto Como si fuera Alta dirección pública Como director Del licenciado Como si fuera Alta dirección pública Si No se está claro Gracias Gracias Ya Por 3 años De Cefano Cada 3 años Se renuevan Los directores ¿Ya? ¿Votamos? ¿Votaron ya? Estamos en votación El cronograma se ajusta Una vez que sacan Las bases aprobadas ¿Ah? Víctor Vota Hernández Y Bravo Ahí Con unanimidad 13 Ordinado Número 26 Y DECO Solegita acuerdo Al consejo Para aprobar Aporte A la corporación Para el desarrollo De la provincia De Osorno Por un monto De 80 millones 20 mil pesos Para ejecución Del proyecto Nominado Cuarta parte Programa Desarrollo Y Fomento Turismo De Osorno 2019 ¿Ya? Sí Me parece interesante Toda la actividad De la actividad Alcalde Yo creo que 5 Ya están probadas Pero la Que me parece Viene Positiva Es la de Bayroche Osorno Origen Si nos podía Explicar algo De Osorno Origen Porque ya te parece Que Primera vez Que se hace ¿No es tú, Claudio? Ah, cuéntalo Y que bueno Que sea en Bayroche Porque mucha gente Viene para acá Digamos Osorno Origen El Osorno De Origen En Bariloche 2019 Bueno, esa es una Actividad De difusión De El turismo Comunal Y provincial En realidad Están pidiendo 13 millones 470 mil pesos Para hacer Allá Una actividad Que va a tener Animador Por artista Rostro De televisión Alojamiento Pago De traslados Compras De equipamiento Arriendos De infraestructura Y todos los gastos Que tienen que ver Con la Estadía De una delegación Que iría a promover Nuestra provincia A esa zona Es un proyecto Que busca La vinculación General Mayor eslazo De vinculación Entre Estos territorios Pero además Colega Yo quiero aprovechar Esa instancia Porque Ustedes saben Perfectamente bien Que en Bariloche Hay sobre 20 mil chilenos Entonces quisiera En esa instancia Porque vamos a viajar Con un grupo No sé si con la banda En la orquesta sinfónica O con el ballet Folclórico Y queremos entregar Un concierto bueno Para los chilenos Residentes Allá En Bariloche Y hacerla Especialmente para ellos Claro La idea es hacer Una actividad De calidad De difusión Y también Alcalde En relación A lo que estamos peleando Como es el correo Orbioseánico Y hay que ir generando La cosa política Hay que ir generando Nexos de Trabajo conjunto Entre los territorios De Argentina y Chile Todo lo que significa La promoción turística El trabajo político Con el intendente Y todo lo que significa Todo ese trabajo Lo vamos a hacer Pero además de eso En la noche Quisiéramos que Ustedes seguramente Nos van a acompañar Hacer un encuentro Con toda la colonia Chilena residente Con un buen Espectáculo Cierto Cultural Que valga la pena Para ellos ¿Ah? Ah, buscamos No, con artistas nuestros Que quieren ver La gente nuestra ¿Bien? ¿Estamos? ¿Qué te salieron? Muy bueno ¿Qué? Yo soy el presidente De la Comisión Turismo Votamos ¿Están escuchando? Oye, miren Es para las instituciones Para las instituciones Votaciones Hay varias cositas Interesantes Que son la parte Eh Señora Belén Mucha conversa Y poca atención ¿Ah? Ahí se escucha Unanimidad Uy, ya Bueno Ya fue ya Bien Asuntos varios Tenemos varios Seguramente Se conversó Con ustedes Señores Consejales Hay dos aportes Por el tema Que no hay Tiempo ¿Cierto? Tiempo Realmente Vacaciones Está ¿Lo leo completo? Dice Entrega Unión Comunal De Junta De Vecinos Osorno Por un monto De 18 millones Para la ejecución Del proyecto Nominado Turismo Familiar 2019 Ya entramos En enero Así que hay que Empezar a ejecutarlo Entonces hay que Sacarlo Ojalá mañana Y el otro Sería el grupo ¿Un acuerdo? ¿Al tiro? ¿Estamos de acuerdo De entregarlo? O si no Díganle No a la señora ¿Está ahí? Díganle 18 18 millones ¿Ya? ¿Bien? Eso es Señora Este programa Permite Que cientos Cientos De nuestros Vecinos Puedan salir De vacaciones Durante el verano ¿Ah? Con esto Financiamos Los buses Y ellos Van a los Diferentes lugares De los estima Inconvenientes ¿Ah? Eso es muy bueno ¿Cuántas personas? 7 mil 7 mil personas Se movilizan con este 7 mil 7 mil personas No es menor ¿Ah? Bueno El otro aporte Que viene Grupo Juvenil Deportivo Resmo Pistrín Por un monto De 360 mil Pesos Para ejecución Del proyecto Denominado Viajes Para Acampada Este es un grupo Juvenil Que quiere ser Todo hacer Acampar ¿Ah? ¿Lo apoyamos? No quiere Muy bien Aprobado El punto Vario Este primero Y seguimos Con los otros Dirección De Administración Y Finanza De acuerdo A los dictados Por la dirección De Gabinete De Alcaldía Vengo A solicitar Usted Si tiene A bien Pasar Honorable Consejo Para su Provoación La modificación De las siguientes Funciones Honorarias A su Malsada Personas Naturales Dirección De Administración Y Finanza Cabinete De Alcaldía Oficina De Comunicaciones Coordinador De Dirección Canal de Televisión Municipal Tanto Cobertura Interna Comunal Como fuera De la Comuna Osorno Estamos dando Más Funciones Al coordinador Del canal ¿Estamos de acuerdo? Aumentar No sé Si hay algún documento Que quieran Discutir Ninguno Asuntos Varios Comenzamos María Soleada Vamos Sin cámara Sin cámara Sin cámara Alcalde Esto es un Un No, no Este es un sitio Que está sin pavimento Alcalde Pero que es muy transitado Y lo hacen adultos mayores ¿Usted es donde? Espere Espere Esto está ubicado En el calle Victoria Entre Pedro Jaurigui Y el centro En el mall Que hay Un pequeño mall Entonces la gente Transita porque Es sencillo Porque hay A todos los negocios Hasta la gente ¿Sí? Y es más La gente Desde el mismo Sefán Hacia allá Y es como 20 Como 50 ¿Puedo? ¿Se acuerda? Sí, no Solamente Yo sé que una Solicitud permanente María Soleada Porque afuera Es el consultorio Pedro Jaurig En Victoria Porque justo a la hora Es la hora Cuando especialmente invierno La gente hace la cola afuera Y se moja entera No, pero ese ¿Ese después, Ovaldo? Porque eso ya se solicitó No importa, no importa Vamos a pedirle a CEPLAN Que haga un informe Y nos diga Se solicitó No, no, no No se meta por favor Si no conoce el tema No, no No, que se solicitó Y al otro ya está Solicito la atención A los que están Colega Colega Solicito la atención Que cuando estamos trabajando En consejo Pongamos atención Porque después no O venimos a conversar acá Porque después Vamos a estar repitiendo Las situaciones ¿Ya? Por favor ¿Ya? Y alcalde Qué bueno Entonces Que se va a hacer Y tengo otra Otra fotito más Esto está Ahí hay un ¿Cuánto se llama? Un bache Un bache Pero está ahí Justo donde está El resumidero Entonces se ha ido Complicando Súper rápido Esto está en calle Talca Justo Frente del 376 Que está La entradita Del Del Tema De la De la Iglesia De la Iglesia De la Iglesia El velatorio Está ahí Entonces está Y se ha deteriorado Justo porque está La salida Alcalde Vamos a pedirle A don Pedro Y nos haga un informe Nada más que eso ¿Ya? Esos son Alcalde Mis dos puntos Don Víctor Muchas gracias Un solo punto Alcalde Un solo punto Que tiene que ver Con la comisión Mía Turismo Alcalde Yo planteé Varias veces Alcalde Levantar La barrera Que había Para que Personas Menos válidas Pudieran ingresar Al parque Y bueno Y felizmente Hoy día En la mañana Alcalde Estando en mi oficina Llevo dos o tres señoras Que van Permanentemente Y me dicen Que Quedó muy bonito Un rincón Donde ordenaron Ahí En el parque Donde ellos Pueden ir Y llegar Al parque Así que agradecieron A la municipalidad El hecho De que Se arregló Un rincón Y ella pasa Digamos En vehículo Hasta El lugar Ahí donde Van a tomar Once Preferentemente Se van a bañar Pero dice Que de repente Aparece un rebaño De animales Que esto es ya Muy antiguo Alcalde También en el 2005 2006 Por ahí También planteamos Lo mismo Un rebaño De animales Que nadie sabe De quiénes son Caballos Vacas Vacunas A tomar agua Y El peligro ¿Qué significa Para ellos Que están ahí Sentaditos? Entonces Ellos Que tienen un problema Ahí No es problema Sino que La persona Que está El cuidador El siguiente O sea Eso no está Habilitado Como parque Entonces Yo no sé Si está ¿Quién está Tirmado? Pero está ¿Tirmado Está o no? Pero dice Que está Levantado La barrera Está habilitado Como parque Entonces Si dejamos Pasar gente Bajo Su responsabilidad O sea La verdad Que eso No está habilitado Dos cosas Que tener en cuenta Ese terreno En un 90% Fue trasladado Traspasado El cérvico ¿Cierto? Y el cérvico En la construcción Es de terreno Y nosotros Nos quedamos Solamente con el escrito Donde están Los invernaderos Entonces ¿Quién pudo haber Habilitado un espacio Sol y el río? No sé O sea No podemos ser los responsables Porque cualquier daño Que pase ¿Cierto? Nosotros no podemos Permitir que la gente Sienta ley O sea Es un tema Que no está habilitado ¿Cierto? ¿Qué suele iría Micrófono 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 La autoridad sanitaria Y eso en este momento No está en condición Por lo mismo que decía El señor alcalde Porque pasó una parte Al Servio ¿Cierto? Y la otra parte Nosotros solamente Quedamos con los invernaderos Y el vivero Que protegemos En esa edad Así que Mayormente Para que la gente Ya tendría que hacer Una inversión Como un proyecto nuevo Y eso ya Es otra cosa Y esa parte Fernando Que quedamos nosotros Ahí La que quedamos Habilitada para el municipio ¿Se podría habilitar Como una especie De campo Que es muy peligroso En esa parte del río? Sí, pero tendríamos Que cumplir con todas Las normas Que nos exige La autoridad sanitaria Para poder hacer Un proyecto Una cosa que al calavera No sé ¿Dará para eso o no? Yo creo que no Porque ahí tenemos Un problema en el río Que se han ahogado Muchas personas Un tema de Socavones Interior Y es el gran problema Que a nosotros No nos permite Digamos Hagamos una cosa Hagan un informe Por favor técnico O sea Aquí pueden levantar Algunos profesores Pueden levantar Un informe técnico Para ver si vale la pena No trabajar un proyecto Porque si nos quedamos Una parte del río Y nos podemos hacer Un camping Acá Sé que nos quedamos Con re poco terreno Pero que hagan un informe técnico Y en base a eso Le vamos a contestar Si acaso podemos O no podemos Hacer un proyecto Sería bueno Sería bueno Estar en la oficina Alcalde No hay problema No hay problema Pero ahí Pero el tema Los animales El terreno Ya está a nombre De Servio Por lo tanto El Servio Tiene que obtener También se han roto Muchos cercos Que se han puesto Alcalde Bueno Ese es un tema Que lo hemos discutido En altas ocasiones Incluso cuando se hizo La donación O el traspaso Estar en el Servio Se pidió Acá en el consejo Que quede un espacio Para alguna vez Habilitarlo como camping Porque Discúlpame Fernando Pero O sea Si la excusa Es el río Hay que recordar Que el camping No le daría humor La gente no usa el río La gente usa Las piscinas Y usa El lugar Para ir a comer Para ir a A relajarse Entonces Habilitar Para camping Pero no para bañar Seguramente Hoy día No está habilitado Como camping Yo quiero dejar Claros Porque yo no quiero No quiero asumir Responsabilidad No estamos diciendo Que esté habilitado Sino que O sea Generar alguna vez Un proyecto Para poderlo habilitar Con informe Que nos diga Que si se puede habilitar Ningún problema Ustedes pueden decir Si se puede habilitar Sin uso del río En ese detector Hagámoslo Y hagámoslo Hacemos un proyecto Habilitado Pero el tema El tema puntual Alcalde Que plantea el colega Los animales Son privados Ahí El privado Está haciendo uso El parque No hay que hacer Pero eso Está en nombre Del servio El servio Tiene que poner Esa cuestión Hace tiempo atrás Recuerda Que nosotros Entramos ahí Hace no sé Cosas Un señor Salió con una copeta Sí ¿Se acuerda o no? Sí, se fue Así que Un señor Que se cree dueño Te va a dar una ojo Claro Pero habría que notificar Al servio nuevamente Por favor Por favor ¿Ya? Sí ¿Bien? Sí, está bien alcalde Buena idea Vamos a dejarlo No para bañarse Si no hay que parar La esta gente Sobre todo Bueno Bueno Vamos a hacerlo ¿Ya? Muchas gracias Ya ¿Nada más? Nada más Don Osvaldo Su punto Ustedes con cuatro Alcalde Cortito son El estado Me están preguntando La organización animalista ¿En qué estado Está el avance Del SEC? Nosotros tiempo atrás Aprobamos ¿Se acuerda? Una modificación Presupuestaria Para la ampliación Del SEC Acá En el municipal ¿En qué estado De avance Está el SEC? Claudio lo estaba viendo ¿Más de la SEC? Claudio ¿Te acuerdas algo Tú? Ya que No creo que Alejandro Lo tenga O Alejandro Toma Suple la Dualidad de funciones Solamente saber En qué estado Está Nada más Lo que viene Para adelante No te corresponde Hicimos un cambio De uso de suelo Porque faltaba Incluir más metros cuadrados Al cambio de uso de suelo Eso se aprobó Y después nosotros Terminamos el proyecto Con permiso De edificación Y lo enviamos Para Asignación de fondos Ya está Ahí quedó Porque era Más de 20 millones De pesos Ahí está Así que debe estar En la DAF Para Poner el presupuesto Nosotros hablábamos Una modificación Presupuestaria Le voy a ver Entonces a Alejandra Que tome nota Y Alejandra Y ver Que al seguimiento Para 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 El Comerciante de Manuel Rodríguez Están pidiendo Poder habilitar Estacionamiento No liberado Así como está Los sábados Después de La 8 El quintal Es letrerito Que se puede Estacionar Los domingos Los domingos Está permitido ¿Está permitido? Sí Le mandó Una cartita Hace tiempo Pero más que nada Instalar Porque no hay letrero No hay letrero Si pueden instalar Letrero en Rodríguez Señor Edith Está permitido Los sábados Después de 12 Y los domingos También Todo el día En Rodríguez ¿Cierto? Pero domingos También colocan Los letreros Sábado y domingo Después Permitido Estacionarse ¿Ya? Por el lado No sé Por un lado Es el máximo Alcalde Pero el domingo Están pidiendo Podría ser todo el día Porque el domingo No va a nadie Todo el día Todo el día Ok ¿Me puedo embarcar Del punto de Alcalde Igual Quisiera ver Si se puede estudiar La posibilidad Que hay en calle Maquena La nueva Maquena Entre Pedro Aguirre Cerda Y César El Silla Por el lado Sur Se pudiera autorizar Igual Los días sábados En la mañana Estacionamiento El día de feria Porque se produce Un caos Veanlo Directora Echa una meredita Si acaso No transfieren mucho El tránsito No hay ningún problema Por el lado sur Con un informe técnico Usted nos avisa Igual que uno Que pidió Verena ¿Cierto? El otro día No sé en qué calle fue ¿En qué calle fue Verena? Me respondieron Que estaba Verena ¿Qué calle Está pidiendo usted Su estacionamiento? Sí alcalde Sí me llegó Hoy día Por Cayo Jig Resolvemos eso Por favor ¿Ya? Está listo Le dijeron Muchas gracias alcalde Hoy día me llegó La noticia Perfecto Veamos si se puede hacer No se puede hacer ¿Ya? ¿Ok? Ya Don Osvaldo Sigamos Gracias alcalde El último Solicitar un acuerdo Alcalde La próxima semana Hay un seminario Nacional De medio ambiente Economía Circular Sustentabilidad Vienen expositores Naciones Unidas Acercándome ¿Ya? En mi calidad Presidente De la Comisión De Medio Ambiente Quiero el permiso Acuerdo para asistir Acuerdo Concejal Sí Quiero sugerir alcalde Que pudiéramos Acercar una Porque ahora en enero Se realizan Todas las escuelas De verano Que organizan Las chinchilinas De municipalidades Si pudiéramos Acercar un acuerdo Abierto Para los que quieran Asistir Puedan asistir Perfecto No hay problema Les voy a pedir Una cosa específica Que si la escuela En esa escuela Se repiten Una en Arica Una en el centro Y otra en Punta Arena Que vayan a la más cerca Que no vayan a la más lejos Por favor No, correcto ¿Ya? Quisiéramos que toda esta escuela Hasta podríamos oficiar Alcalde en algún momento Que la asociación chilena Hiciera curso en las regiones Porque todos estos expositores Que vienen Expositores de renome internacional También vinían a las regiones Perfecto No hay problema No hay problema Hay otros también En seminarios Bien interesantes Y también que quieren Abierto alcalde Porque son de otras empresas Sí, sí, sí Todas las escuelas De ver lo que hay en Canarias ¿Votación? ¿Votación? ¿Estamos de acuerdo todos? Perfecto ¿Y por qué hay Don Jorge? Don Jorge Lo deportamos Vayan todos Gracias alcalde Cuando estuvimos Aprobando la nueva ordenanza De tenencia Tenencia mascota Responsable mascota Hice la consulta En ese momento ¿Qué estaba pasando Con los perritos Y los gatitos Que mueren Atropellados Que quedan ahí En la vía pública Y se me dijo Que justo el día anterior La empresa Recolectora de basura Había informado Que nunca más Iban a Recibir Esos Animeritos Yo quisiera saber Si hay alguna Medida tomada Al respecto Al día de hoy Porque eso Hace ya un par de semanas La verdad es que No hemos visto Habría que conversarlo Con la gente Se converse con la empresa ¿Vermado le corresponde eso? Sí Que firmado Informa con escrito Sobre el tema Que es lo que va a pasar ¿Ya? ¿Ya? Medio ambiente Perfecto Vamos a ver Que tomen las medidas A ver cómo lo hacemos Ya Gracias alcalde Y ojalá que este año Pudiésemos Hacer el esfuerzo Como municipio Para que podamos Contar aquí Con un cementerio Para la mascota Me gustaría que sea Posible Gracias Verena Gracias alcalde No, solamente Preguntarle la posibilidad O pedirle la posibilidad De Pavimentación de la vereda En García Hurtado Entre Prat y Freire Estoy caminando Las pasas ahí No hay En esa cuadra No hay vereda No sé por qué No Eso frente a San Mateo ¿No? No No, una cuadra Más abajo Es un pedazo corto ¿Dónde no hay? No hay construcción ¿Cierto? No es nada ¿Se hace el edificio La PDI? No, 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 no Eso es más Ah Ah Está en la cuadra Es una cuadra Más abajo En García Hurtado El cálido García Hurtado Entre Prat Y Freire Es una cuadra Más abajo Ya, le voy a pedir a hacer pan Que le eche una miradita Y no hay un informe al respecto Ya, gracias alcalde No tiene Hay que mirar la calle completa Entonces para ese caso Hacemos una reposición ¿Ya? Don Mario Gracias señor alcalde Bueno, yo tengo estas fotitos Que son decidoras de lo que pasa En la calle Madrid Población Quinto Centenario Al llegar al Camino al Mar Allí hay una barrera ¿Podría aumentar? Eso Esa barrera fue puesta En la calle Madrid Que conectaba con el Camino al Mar ¿Qué pasó? Que como no podían pasar los vehículos Que de a poco se han ido incrementando La gente va adquiriendo vehículos Antiguamente muy pocos tenían Pero con el tiempo Entonces esa calle se cortó con esa barrera Pero la gente Como tenía necesidad Al ladito Hizo una calle Empezaron a subir y a bajar por ahí En esa calle Entonces ahora ¿Qué pasó? Hay un problema Dicen los vecinos Que me mandaron a llamar Que el agua se viene por ahí Y se mete a las casas Entonces lo que piden ellos Es de que esa barrera Entonces se ponga En esa callecita de tierra Que hicieron los vehículos Entonces no sé si eso es factible Echarle una miradita Para No, el agua va a caer Pero va a caer por la calle Y se va a ir por la calle Por la calzada Se va a ir para abajo Ahí termina la calle El pavimento Y empieza el ripio Entonces eso es lo que piden ellos Que por favor Los vecinos de ahí Junto con su junta de vecinos Ellos de todas maneras Van a hacer la gestión ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? Ahí la barrera No tenían camino Entonces tuvieron que hacer Ellos un camino por donde pasar Porque las otras calles Están muy lejos Entonces no podían acceder Al camino Aunque estén lejos Es el camino que hiciste No podemos hacer camino Cada vez Bueno, pero Ya lo hicieron O sea, ya está hecho Le pido a la directora De tránsito Que vea la posibilidad De colocar una barrera A Petitual Me están llamando Diciendo bien Ser culpable Ser culpable Cuando venga Porque cerró el camino Claro Cargaste un coso Lo veo Ya Ya Que quede claro Que quede claro ¿Ya? No, no, no Bueno Si no se puede abrir La otra ¿Qué le vamos a hacer? Pero Pero que no caiga el agua En las casas Que es lo que ellos quieren ¿Cierto? Bueno Ese es el punto uno Ya tiene Visos de solución Muchas gracias Señor alcalde Vamos a seguir andando Bueno Como presidente Mi segundo punto Es como presidente De la Comisión de Deportes De este municipio Quisiera Reiterar La noticia Infausta Que Se nos vino Este fin de semana El fallecimiento Del destacado Abogado Osornino Don Sergio Tolosa Rodríguez Que fue el fundador Cierto Y primer presidente De nuestra Querida institución Que nos representa Como es El Club Deportivo Provincial Osorno Ya que tiene Más de 30 años Y Un recuerdo Bastante significativo Fue para los Osorninos Tenerlo a él Digamos En la consecución De esta idea Que era anhelo De todos los deportistas De Osorno Tuvimos Grandes logros Con él Después vinieron Otras personas Pero Yo quisiera En mi condición De presidente De la comisión Fútbol Si es posible Sacar Un acuerdo De este consejo Para enviar Una nota De condolencias A la familia Por el fallecimiento De este destacado Personaje Osornino Que se haga Una nota De condolencias De la comisión Por favor Gracias Eso Don Carlos Muchas gracias Señor alcalde En relación Al ordinario 1397 Del pasado Noviembre 2018 Se solicita Este consejo El acuerdo Para una modificación Presupuestaria Son 7 millones De pesos La justificación Era el mejoramiento De la pileta Plaza de Armas Logrando un show Completo De funcionamiento Coordinado De luces Chorro Y música En ese lugar Por la empresa Fuente de agua Las Condas Limitada Que cuenta Con un software Para intervenir Los equipos De pileta En la plaza De armas ¿Qué ha pasado Con esa banda Sonora Está funcionando ¿Cuándo funcionó? ¿Cuándo se inauguró? No, no se ha inaugurado Pero está funcionando Ya comenzó Se va Se va A funcionar Pensaba Es una ¿No sonan bien? Los palantes Están Cada una hora Hay cuatro minutos De música Coordinada Con los chorros Con los chorros Cada una hora Al comienzo De cada hora Cuatro minutos Los primeros cuatro minutos Están coordinados El sonido Con los chorros Con los sonidos Se cambiaron los palantes Se colocaron Cuatro palantes En la esquina De la pileta Y se cambiaron Los palantes Del Odeón Y el sonido Es bastante bueno Sí ¿Y comenzó a funcionar? ¿De cuándo es el calde? Una semana atrás Hace tiempo ¿Sí? Así como eran Las cosas que hacemos No nos inaugurábamos Consejeros Pero podemos hacer algo Podemos hacer algún encuentro Mejor musical Algún grupo Cierto Algún evento Cultural Y ahí Espera un momento Para escuchar Es algo repetitivo Es una demostración De cuatro minutos Sin que se pueden coordinar Porque Desde ahí para arriba Nos cuesta Así Que Una media hora Nos sale como Cien y tantos millones O sea que son tarjetas Son tarjetas Que tienen que ser Coordinadas El movimiento Es caro Es caro Se paga una vez Pero Y además dicen que Como es repetitivo Entonces No se le da cuenta ¿Qué pasa si le colocamos Una hora de música? ¿Ya? La gente La primera vez lo escucha La segunda vez la tercera Pero ya la quinta vez Empezamos Oye Oye ¿Y para invertirme este texto? Repiten la misma canción Bueno Me ocurri ¿Ah? Y te veo Porque yo he escuchado la música Yo también Incluso un día Ya alguien me declamó Es la misma que repiten Exactamente El mismo tema Lo repiten como Treinta veces No se podrá cambiar No es que Programar Se puede Para cada hora Es que para la gente Que viene La gente que pasa Cada hora El comienzo de la hora Los cuatro minutos Ahí está la La coordinación De la música Porque un villancico Y en una hora Lo escuché como cinco veces No, no, no No, no, no No, no, no ¿Es un villancico? No, es en la música Recuerda A ver Les cuento El equipo de música Está conectado Todo el día A música A música Y a música Que van colocando ahí Sí, sí Ahí pueden repetir A lo mejor Quien está programando la música Puede que repita Lo que tiene ya Pero la coordinación Con los Con los chorros de agua Es al comienzo De cada hora Cuatro minutos Eso Solamente Cuatro ¿Ah? Ahí viene Eso ¿Ya? ¿Colocan los temas Sí? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Que los coloquen ahí? Sí, se puede hacer Son buenos Se escucha bien Se escucha bastante bien ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? Ahora Vamos Vamos a evaluar No sé Pero no sé Si valdrá la pena Como digo Contratar Comprar tarjetas Por media hora Pero no sé Si media hora Yo creo que es mucho Yo creo que es aburre ¿Ah? Porque no es que tú Puedas cambiar la música Viene paz esa música ¿Ah? Ese es el tema Si la cuestión No está tan Claro Yo pensé Yo pensé Que uno podía cambiar ¿No puede cambiar la música? No, no La música No sé qué cosa Hay que hacer otra tarjeta Bueno, unos lentos Bueno Segundo punto, alcalde En septiembre pasado Nosotros aprobamos acá Una licitación Para el mejoramiento Del drenaje De la cancha sintética Del estadio Chile Por algún motivo Eso no funcionó El municipio Hizo efectiva En aquella oportunidad La retención De boleta De garantía Y con eso Fuimos a la contratación Directa De una empresa Global Construcciones Limitada La cual se comprometió En la ejecución De este trabajo En 60 días Pasaron los 60 días Y no tenemos Nada de trabajo En ese recinto No lo puedo creer Ángela ¿Quién te llamó ¿De qué estaba eso? ¿Cemplán? ¿Claudio? Hay Hubo una Una contratación ahí Que pasó por consejo Y se contrató Por servicios especializados Que es una modalidad De contratación Del mercado público Y se contrató A la empresa Pero hubo un problema Con la póliza De garantía Que la empresa Presentó Que me parece Que no cuadraba Con las fechas Del contrato No cumplía Los plazos Entonces hubo que Hacer de nuevo El proceso De contratación Hubo que volver a cero En eso quedó Al mes de diciembre Cuando Tuvo que volverse Al 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 nivel De Propuesta Es decir Uno sube Términos de referencia La empresa La empresa hace una propuesta Y después Se pasa a consejo Yo creo que ahora En el próximo consejo Debería pasar Nuevamente La propuesta Al consejo Para Volver a adjudicar Con esa Que se hizo Que se abortó No se alcanzó A empezar Los trabajos Porque la garantía Me parece Que no cumplía Los plazos ¿Qué pasa con ese contrato? Hay que volver a hacer El proceso De contratación ¿Qué pasa con el contrato? Hay un contrato firmado ¿No? No Esto es por servicios Especializados Bueno Hay un contrato Se actúa En este caso Es una orden de compra Me parece ¿Y no hay un contrato? No En este caso No se hace un contrato Se hace una orden de compra Que lleva asociada Una garantía ¿Y no hay multas? ¿No hay nada? ¿No hay garantías Por fin cumplimiento? Desconozco Si usted tenía asociada Algún tipo de multa ¿Pero quién haces El proceso Lo haces tú? ¿Lo hacías tú? Sí La contratación La hizo la SECPLAN ¿Y qué pasa en este caso? ¿Cómo se elimina Ese contrato Jurídicamente? No Se hace un Un decreto Que deja Sin efecto El proceso Y se vuelve A contratar ¿Yo así he soñado o no? Entiendo que sí Yo lo que recuerdo Es que se Se envió nuevamente O se subió En los términos de referencia Para que la empresa Hiciera nuevamente La propuesta En el mercado público ¿Y no hay otra empresa Que puede hacer eso? Acá en la zona No Y con la Con la prontitud Que deseamos Tampoco había ¿Y eso fue ¿Cuándo fue? En diciembre La aprobación De consejo Me parece Que fue Antes Octubre Octubre Sí Yo entiendo Que ya estaba En el portal Que dejé La Secplan El nuevo proceso Alejandra Toma nota E infórmanos Por favor En la próxima reunión En qué situación Está este proyecto ¿Ya? Yo también pensé Que ya está Terminado ¿Ya? Ok Lo importante Que el próximo invierno Ya esté Superado Muchas gracias Alcalde Alcalde Mi punto El primer punto Alcalde Quisiera Ver la factibilidad Se trata Del sector Los Villalobesteros Ahí ya se hizo Se está avanzando Bastante Alcalde Con recursos Municipales Y así se hizo El levantamiento Topográfico Pero hay una situación Que es en Corroza Que es el tema De calle Acapulco Por el tema Del ancho De la calle Que hay un problema Ahí de los metros Según la información Que manejo Alcalde Pero no lo puedo Confirmar Existe la posibilidad Jurídica De que El Ministerio De Vivienda En algunas situaciones Muy particulares Pueda aceptar La disminución De los metros De una calle Estructural Por lo tanto Quisiera ver La posibilidad Si se pudiera Consultar Al Serení Vivienda Si es factible Que la calle Acapulco Que hoy día Tengo entendido Que son 20 metros Que están exigiendo Para su construcción Puede reducir Su metraje A ¿Ainjera? ¿Ainjera? Ahora Yo Ese tema Lo tengo cargado Asfalto Morales Ainjera Tú tienes claro Alcalde Esto es Relativo A la regulación De viviendas Irregulares De Villa Los Esteros Estamos haciendo algo Muy especial Estamos regulando El condominio Completo Las casas Las casas Ya porque Hubo un saneamiento Es un loteo irregular Donde hubo saneamiento De los terrenos Donde la gente Construyó vivienda Dentro del límite urbano Y esas viviendas No tienen Ni alcantarillado Ni agua potable Y algunas tienen El tema eléctrico Ya Para esto El alcalde Dio una instrucción El año pasado A la oficina de la vivienda Para que la oficina de la vivienda Hiciera un catastro De estas viviendas Hiciera un levantamiento Topográfico De todo el sector Y para poder Revoluzarla Por una ley especial Que es una ley En castellano No es cierto Bien bastante fácil Y que es una ley Del monopaloteo irregulares Claro Dentro de este trabajo Que está haciendo La oficina de la vivienda Va a hacer Una solicitud Directamente Como la oficina de la vivienda A la seremia de vivienda Pidiendo excepción De anchos oficiales Donde entre ellos Está calle Acapulco Ya Y viendo el tema Y viendo el tema técnico Caso por caso No es cierto La seremia de vivienda Va a tomar la decisión Si acoge O no acoge Esta solicitud Esa solicitud No pasa por la dirección De obra No pasa por el municipio Pasa directamente Por el ministerio de vivienda A través de la seremia Desde su arquitecto patrocinante Que es don Osvaldo Morales Eso Así que si hay alguna duda Entonces el alcalde Sería bueno que se intruya Don Osvaldo Morales No es cierto Claro Pero que él está pidiendo Él lo está pidiendo No, no Él está pidiendo A los dirigentes Hacer a los dirigentes De la gestión Por eso lo estoy pidiendo acá El oficio correspondiente A ver, yo conversé Yo conversé esto Me he tenido que conversar Delante de los dirigentes Con los dirigentes acá Y Osvaldo se hizo cargo Él mismo propuso esto Lo que acaba de decir Es que lo propuso él Entonces nosotros Podemos en casos excepcionales Solicitar al Sergio Que se recurren Con menores anchos Excepto las calles ¿Pero ese oficio Lo firma Osvaldo Morales? Seguramente Él o yo Me da lo mismo El alcalde Lo que puede ser Es que Osvaldo Esté pidiendo Como las cartas de apoyo De los dirigentes El sector Para elevarlas A las extremidades de vivienda Si sirven llegar Claro Entonces lo más probable Que Don Osvaldo Lo que esté haciendo Es recopilando las cartas Para él Como arquitecto patrocinante Elevarlas a las extremidades de vivienda Eso puede ser Pasa por la facultad De los mandos Morales Sí, él tiene Todas las facultades Para solucionar este problema En todo caso Yo le voy a hacer seguimiento Jorge Le damos el seguimiento Para ver cómo Qué va Si tengo que firmar yo El documento Lo firmo yo Si no hay ningún problema Pero eso ya Lo estaba conversado Estaba conversado Perfecto Y él es el único Que puede pedir en este trámite Que es regularizar el loteo Puede pedir este tipo de cosas Perfecto Es algo que no lo hemos hecho nunca La verdad Eso falta calificarlo Ya alcalde Gracias Bien Mi segundo punto Alcalde También Aquí con jurídica Hay una situación Alcalde Que se viene Trabajando Hace muchos años Se trata del Sindicato de Trabajadores Independientes De Taxis Colectivos De Osorno Que ellos tienen Una sede Una sede Ahí en calle Las Verbenas 1880 Las Verbenas Con Santiago Rosa Esa sede En su origen Era del Servio Y por ende Nunca el municipio Podía intervenir Sin hacer nada Hace años atrás Se conversó Con el municipio Y se solicitó Que ese Sede social Sea traspasado Al municipio Eso ocurrió Está hecho Pero ahora Lo que se está viendo Es la posibilidad De que el municipio Pueda entregarle Incomodato Nuevamente A ellos Para que Sigan Que lo soliciten Formalmente Lo han hecho Alcalde Pero no sé Si hay algo jurídico Que no ha podido Salir ese Comodato No me ha llegado Pero mira a Claudio Que le echen la mirada A Claudio A los Ya me lo traje Me lo conversemos Lo conversemos Yo lo voy a dar Bien Y lo último Alcalde Alcalde Hay un tema Que Lo hemos conversado Muchas oportunidades En forma privada Con todos los colegas Concejales A veces con el colega Carlos Vargas Hay una situación Deportiva Difícil Alcalde Deportiva Si De nuestro Básquetbol Los horninos Del punto de vista Administrativo Que Ojalá Alcalde Puedamos En algún momento Podernos reunir Con los dirigentes Para que ellos Lo puedan plantear Pero a mi me gustaría Yo no sé Es un tema Que en algún momento Me gustaría conversarlo Con ustedes Con más detenimiento Porque A veces da la impresión Que el municipio Es lo único Que tiene que ayudar Y yo creo Que eso no es correcto Fíjense que Provincial de los hornos No me da pena Nosotros no aportamos Una buena cantidad de dinero Pero los hinchas No pasa nada ¿Cuántos socios Tienen Provincial de los hornos? 200 Acá A partir No van más allá 300 personas 400 personas Cuando es una cosa importante Han llegado 2.000 personas Entonces Claro Entonces Hay un problema Bastante complicado Ahora el básico Pasa lo mismo Entonces claro Y a veces da la impresión Que los hornos Somos los que tenemos Que salvar toda la situación Entonces No creo que Nosotros hacemos Un inversor Yo creo que tengan claro Y eso quiero colocarle Bien clarito Sobre la mesa La inversión Que hacemos nosotros Para mantener El deporte Nosotros no es tremenda Son sobre 600 millones Si no Si era esa inversión No habría ningún deporte Nosotros Donde juega El María Gallardo Financiamos El gasto Hasta el agua caliente Hasta el limpiado Las canchas Los que ganan Nosotros Ellos llegan a jugar ahí Cobran entradas ¿Cierto? Hacen todo el agua Y no ponen un peso Para nada ¿Ya? Lo pagamos todos nosotros Y en eso Mantener solamente Los recintos deportivos Mantenerlos bien Mantenerlos como corresponde Lo que nos cuesta Eso Cuesta sobre 600 millones Entonces Y más encima Tenemos que pagar Aportes para que funcione Entonces yo creo que aquí O hacemos una campaña Entre todos Y vamos Y volteamos la puerta A las empresas Y hacemos parte Que las empresas se pongan Y que también los hinchas Se pongan Pero no podemos Ser siempre nosotros Los salvadores Y me da una pena terrible Me gustaría ayudar mucho más Pero ya estamos ayudando Con un tremendo aporte Con mantener los resultados deportivos Si hacer un estadio A lo mejor no cuesta mucho 200, 300, 500 millones Hacer un estadio Hacer un estadio Hacer un 700 ¿Cuánto nos costó Lo último que hicimos 700? Pero mantener ese estadio Nos cuesta mucha plata Porque hay que manejar El asunto del barrio del pasto La iluminación La limpieza Los baños La luz El agua Esto Ahí se juega Todos los días de noche Y el consumo de luz Es tremendo ¿Quién paga? Pagamos nosotros Entonces hay que tener en cuenta Eso Que la verdad es que No solamente estamos nosotros Para financiar esto Aquí tiene que haber Un esfuerzo más De parte de la comunidad Y de parte de las empresas Si queremos tener Un básquetbol competitivo Y queremos tener Un fútbol competitivo Yo pido Que también Los particulares Nos pongamos serios Frente a esto Yo me hago socio Me pongo una cotita De 5 o 6 mil pesos mensuales Lo que sea Y vamos financiando los claves Y así se hace en todas partes Si no hay ese cariño No hay ese arraigo Con la comunidad Por más esfuerzo Que hagamos nosotros Como municipio Esta cosa no va a funcionar No vamos a estar siempre El tema que estamos hoy día A mí me da pena Que los chicos vayan A jugar No sé más o menos Pagando su pasaje O adeo a Santiago Vaya a jugar Eso no puede ser Yo creo que El deporte A ese nivel Tiene que ser un deporte digno De estar Ciertamente Con reunir las condiciones O si no la gente No va a rendir Si usted tiene personas Que todos los días Está contando Que tiene problemas Para viajar O tiene problemas Para comprar un equipo Tiene problemas Por más buen estadio Que tenga Por más buenas condiciones Que tenga No va a rendir Porque no están Las condiciones dadas Porque económicamente No tiene los recursos Entonces Y esos recursos No los vamos a hacer Nosotros solamente Tenemos que hacer Entre todos Yo ahí hago un llamado fuerte Que la gente Se ponga la manita En el corazón Y apoyemos Hagamos propósito Vamos a apoyar Nosotros ponemos Una cantidad Pero que es una contraparte Que la gente Las empresas Se pongan Con una parte diferente En el fondo Lo mismo Usted dijo Un concepto clave Pongámonos Todas las camisetas Para que esto Se traduzca En buenos resultados Se traduzca En más gente En el estadio Y todo eso Y que nos pongamos La manita En el corazón Todos los sonidos Pero si eso Emana Con usted a la cabeza El Consejo Municipal Va a ser diferente A que estos jovencitos Que eran de la barra En el caso del fútbol Se hicieron cargo Del club Y ellos No tienen experiencia Ellos no tienen experiencia Entonces Están haciendo Lo que pueden ¿Ya? Entonces Si el señor alcalde Con el Consejo Municipal Le hace un llamado A la ciudadanía Ya pongámonos Todas las pilas Nosotros ponemos esto Ustedes pongan lo otro Va a ser diferente Porque va a haber unidad Entre todos Y vamos a sacar adelante A nuestro club Que una ciudad Como la nuestra Que tiene 180 mil habitantes A mí me lo han dicho En los congresos Que hemos ido Oye ¿Por qué Osor No está abajo? Está tan abajo Claro No es solo No es solo La alcaldía No es solo La municipalidad La que tiene que financiarlo Todos Pero como usted dice Si nos ponemos Todas las manitas En el corazón Partiendo por el señor Alcalde Y el Consejo Va a ser otra cosa Todos nos vamos a ayudar Y vamos a salir adelante Alcalde Alcalde Para cerrar el punto Yo comparto plenamente La mirada que usted tiene Alcalde Yo creo que esta es una tarea De todos Que tenemos que salvar Nuestro deporte profesional Porque ya prácticamente Perdimos el tema del fútbol Estamos en tercera Y sería una lástima También perder el básquetbol Profesional Yo no quiero agotar Aquí el tema Solamente al alcalde Solo planteo Para tener una mirada Y ver la posibilidad De poder conversar Con los dirigentes Y si hay alguna posibilidad Alcalde Para él Yo recorré un plan Pero yo voy a ser bien Claro con ello La manera Que tiene que haber Una contraparte En esta cosa Hagamos un plan Un plan de trabajo En la cual El municipio Se compromete tanto Y el resto Tiene que Pero Que no se Que no entienda Que solamente El municipio Tiene que financiar esto Bueno Eso no va a ser posible ¿No? No podemos ser Sostenedores De todas las instituciones Que no son Alcalde Día a día O sea Todos los años Estamos viendo Estas crisis Dirigenciales Que hay Especialmente En los dos Clubes más emblemáticos De la ciudad Porque Lo queramos o no Tanto el básquetbol Como el fútbol Yo hablo del fútbol profesional En los barrios Semifrofesional Perdón Estaba con esta crisis Dirigencial ¿Por qué no pensar En algún momento De crear una corporación Deportiva Y colocar un profesional A cargo Que capte recursos privados Pero darle forma A esto Como lo hacen Algunos municipios Igual Hay algunos municipios Que tienen una corporación Municipal deportiva Y trabajan Este tema Y ellos se encargan De hacer toda la Asociación privada Darle vuelta Darle vuelta Al tema también Porque esos recursos Nosotros los vamos A reguardar De mejor forma También Pero la idea Es conversar Como dice Metere Con todos ¿Por qué? Porque el básquetbol Sin duda Y nuestro fútbol Son la imagen De ciudad También Que son nuestros Embajadores Puede ser una solución Osvaldo Pero hay que tener cuidado ¿Cierto? Uno cuando ve los negocios Los negocios Son bastante Volátiles ¿Ya? Aquí ¿Qué pasa Si el día Viene que creamos Una corporación Municipal Y entregamos A manos de terceros Para que la ministra De un tercero ¿Cierto? A ese nivel Y se endeuda Con 400 500, 500, 600 Mil millones de pesos ¿Quién paga? No, no Pero es que Nosotros cargos ¿Qué significan Nosotros cargos? Tengo que dejar un gerente Yo no voy a estar ahí Preocupado ¿Qué pasa? Cabe El gerente puede que A las tres meses Ya tengo 300 millones En deuda ¿Qué pasa? ¿Quién pone? Entonces ese es el tema Si se escapan Las platas Cuando no están Manejadas Es riesgoso Hay un riesgo tremendo Entonces hay que tener Cuidado en eso ¿Ya? Entonces yo prefiero Entregar un aporte fijo Y sé que hasta ahí llego Esa es mi apuesta ¿Ya? Y que alguien se dé cargo A la administración O sea porque En la administración La cosa empieza a fallar Empiezan las tentaciones Traigamos nuevos jugadores Jugadores más caros ¿Ya? Premios esto Esto y otro Y al final Cuando nos damos cuenta Las deudas Son Si la policía lo son En sus mejores tiempos Que con deudas Según lo que subimos ¿Ah? Alcalde Bueno Pero conversémoslo Tenemos una vuelta Estamos dispuestos a ayudar No hay ningún problema Pero hagamos la fuerza entre todos Yo le agradezco Esa disposición alcalde Yo comparto plenamente eso también Para complementar Digamos Yo dejaría en mar Y al presidente De la comisión de deporte Que pudiera Hacer las conexiones Con los dirigentes del fútbol Del basquio Y poder conversar un día Reunirnos internamente Acá en el municipio Acá vamos Acá vamos a la fuerza No lo vamos a dejar solos Perfecto No lo vamos a dejar solos Yo quiero informarle a vos Valdo Perdón Perdón Sí, claro Mira, alcalde La verdad que No voy a intervenir Pero son odiosas las comparaciones Pero Últimamente me he hecho amigo Yo de Carlos Moraga Que es el Administrador Digamos De Club Ánima Y el Club Ánima vive O sea, el Club Ánima Es de un barrio Como Raúl Según él Me explicó Y ellos El club Es muy modesto Pero tiene estadio propio Con su propio esfuerzo Perdón Perdón Les voy a explicar Por lo contrario Pero Es que ellos Yo voy a llegar a la misma conclusión Que han llegado ustedes Ellos El Ánima Pudo ser lo que es Gracias A La gente del sector Porque ellos Son fanáticos Por su club Ellos ponen Como dice el alcalde Ellos ponen su cantidad Y ahí empezaron a tener Su propio estadio Y ellos Sus propios negocios Etcétera Etcétera O sea, lo han administrado Bien Eso es Entonces Ahora Van a ser un sudamericano El sudamericano El sudamericano De básquetbol De los equipos campeones De básquetbol De Brasil De Argentina Y no sé Otro país de Paraguay Y Uruguay Vienen a jugar acá A Valdivia ¿Ya? Entonces Ellos Ahí Participó la gobernación Participó el municipio Participaron en empresas privadas En fin Una serie de empresas Pero ellos son Que han motivado Ellos son los que Gritan Y están en todas partes ¿Cierto? Motivando a la empresa privada Al gobernador Al alcalde A los concejales En fin En todos los lugares Con su entusiasmo Y alegría Han sido campeones De Chile varias veces Han sacado No es cierto Muchos títulos Entonces ¿Qué le quiero decir? Que aquí alcalde La verdad No hay esa pasión Hay que decirlo No hay esa pasión Porque aquí Meterle Meterle más plata Meterle más plata Comprobadamente Mario Es verdad Entonces habría que cambiarle El suite A los horninos Decirle a los horninos Si bien es cierto Muchos no les gusta el fútbol Pero podrían cooperar Con su ciudad Como diría Como imagen ¿No es cierto? Como turismo Para que vengan después Aquí hubo un excelente equipo Se llenaban los estadios Quedan afuera Digamos La gente Una vez me tocó A mí Quedan afuera Partido de la Ciudad de Chile Con los hornos En los mejores tiempos Pero Es lo que usted dice Ya Las personas que no tienen La guitarra ¿No es cierto? Pero cuando repasan La guitarra La verdad Que es un riesgo Es un riesgo Mario En el sentido De quienes hemos tenido Alguna pequeña empresa ¿No es cierto? Sabemos Digamos Que hay que ser muy Muy cuidados Damos por agotado El tema Vamos a tener el tiempo Conversar Látamente sobre esto Por favor Muchas gracias Los colegas Mañana hay que Se nos cargó Tentando Nos vemos La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Gracias.